Senadoras y senadores, muy buenas tardes. Desde el Grupo Plural celebramos hoy la aprobación de esta Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible para un México sin hambre. Porque hoy en México el 13 por ciento de las niñas y los niños menores de cinco años padece desnutrición crónica. Un México donde más del 22 por ciento de los hogares presenta inseguridad alimentaria. Y más del 35 por ciento de la población tiene obesidad. Esto nos debe recordar que no debemos confundir el derecho a la alimentación con el derecho a no padecer hambre, porque se trata más bien de garantizar el acceso físico y económico a alimentos nutritivos suficientes y de calidad para todas y todos. Con esto en mente, la senadora, presidenta Ana Lilia Rivera y una servidora presentamos nuestras respectivas iniciativas de Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, las cuales están por aprobarse. Quiero felicitar a la presidenta de la comisión, la senadora Marcela Mora, porque hizo un gran trabajo de consenso y suena a veces mal que lo digas tú y te eches porra solita, pero lo podemos decir todos quienes más de un año estuvimos insistiendo en que tendríamos que lograr el consenso tanto en el Senado de la República como con los organismos y productores de todo el país. Porque gracias a ese trabajo, a ese consenso en la comisión, hoy logramos que el Estado mexicano al fin articule una política alimentaria desde la ley expedida por el Congreso de la Unión. Hemos logrado trazar una estrategia nacional de alimentación. Uno, proteger a los grupos más vulnerables. Dos, asegurar el acceso a alimentos nutritivos en centros laborales. Tres, apoyar a pequeños y medianos productores por mencionar algunos de los beneficios de esta ley. Logros que quiero que todas y todos lo sepan, aplaudo y reconozco por este enorme paso que representa para favor de la igualdad alimentaria. Sin embargo, también voy a aprovechar estos minutos para saludar a la Organización Igualdad Animal y a la Asociación Civil Alianza Alimentaria, cuya propuesta legislativa presenté. Y hacer eco de algunos pendientes de nuestra iniciativa que debemos trabajar sobre la que hoy se aprobará. Primero, sostenemos que la legislación debe proveer porcentajes mínimos y máximos de grupos de alimentos para las guías alimentarias de nutrición, actividad física, emitidas por la Secretaría de Salud y que sean construidas en base a los criterios sostenibles. Así como que deberíamos voltear a ver el último plato del buen comer, publicado por la Secretaría de Salud que apuesta por la diversificación de nuestras fuentes de proteína más allá del origen animal. Esto de ninguna manera, y lo quiero reiterar y recalcar, obligaría a nadie a consumir o dejar de consumir determinados alimentos, sino que serviría precisamente como una guía u orientación para el consumo de comida con un impacto ambiental reducido con respecto a la biodiversidad y a los ecosistemas. Reiteramos desde esta tribuna que un modelo como este reconocería la alimentación como un elemento esencial para mitigar el cambio climático y garantizar la seguridad alimentaria de las presentes y futuras generaciones. Seguiremos insistiendo en la elaboración de una política alimentaria que abone a las tres dimensiones de la Agenda 2030, la social, la económica y la ambiental, para hacerle justicia al apellido de sostenibilidad que lleva esta ley. Mientras tanto, celebremos este primer paso que está más cerca de un país sin hambre, nutrido y saludable. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias.